Buen día, feliz martes para todos. 131 lección. Estamos acá hace 131 días diciendo algo para alcanzar la paz. Buen día, Brader. Nadie que se proponga alcanzar la paz. Voto más cerca que yo, tenés pocos kilómetros. Acá la paz tengo. Claro. En estos días, de repente, podemos hasta ver a alguien que pueda estar por allá por la paz. Bueno, vamos a ver si llega. Vamos a ver si llega la paz. Vamos a ver, vamos a ver. Yo tengo ahí, bueno. No confío tanto en mi hermano. Bueno, hermano. Bendiciones para quien llegue a la paz. Dice, lección 131. Nadie que se proponga alcanzar la paz puede fracasar. El fracaso te acechará. Mientras persigas, metas inalcanzables. Y entonces dice, buscas la permanencia en lo pasajero, el amor donde éste no se encuentra, la seguridad en medio del peligro y la inmortalidad en las tinieblas del sueño de muerte. ¿Quién puede triunfar cuando la contradicción es el marco de su búsqueda, así como el lugar a donde va en busca de estabilidad? ¿Quién puede? ¿Quién pudiera? Las metas que no tienen sentido son inalcanzables. Las metas que no tienen sentido son inalcanzables. No hay manera de alcanzarlas, pues los medios que empleas para ello están tan desprovistos de sentido como ellas mismas. ¿Quién puede esperar alcanzar algo valiéndose de medios tan desatinados? ¿A dónde podrían conducirte? ¿Y qué pueden lograr que ofrezca alguna esperanza de ser real? Ir en pos de lo imaginario conduce a la muerte, porque es la búsqueda de lo que no es nada, y mientras vas en pos de la vida, estás clamando por la muerte. ¿Quieres estar a salvo y tener seguridad, mientras que en tu corazón clamas por el peligro y por protección para el míselo sueño que urdiste? Ahora una cosa, Gabo. Dime. ¿Por qué el Maestro Jesús, en una lección que te está diciendo que vas a ir en pos de la verdad y que la puedes alcanzar, se toma la molestia de hablar durante dos párrafos de lo que vas en busca del fracaso, que vas en busca de lo que no tiene sentido, que has perdido el tiempo toda tu vida? ¿Por qué? ¿Será que quiere que tengamos claro que nos dejemos de tonterías y que nos digamos, hey, mira, para que vayas en busca de la verdad? Hay una parte que es bien interesante. En cualquier cosa que uno quiera hacer. Como Jesús es de este mundo, y este libro es de este mundo, y todo funciona para este mundo. Él, que había caminado a este lugar, sabía cómo funcionaba este mundo, sabe cómo funciona este mundo, conoce este mundo. Entonces, yo digo que quien no sabe dónde va, difícilmente sepa cómo llegar. Todo te queda bien. Entonces, de alguna manera, vos decís, lo que falta acá es un propósito. Él te va a decir dónde estás parado hoy. Yo creo que utiliza estos dos párrafos, solo para describirte cuáles son tus métodos, tus modos, tus maneras, tus formas de pensar. Alcanzar el mundo hoy, en el no alcanzar. Ah, tú me estás diciendo que me estás dando una pildorita de ubicatec. Claro, y yo creo que él lo vivió. Yo no creo que no haya pasado por ahí. A una velocidad distinta que la nuestra. En un tiempo distinto que el nuestro. También había vivido algunas cosas más que nosotros. Entonces digo, no quiere decir que no. Si hacemos referencia a los libros de Gary, ahí queda bien claro cómo venían... Cómo venía él ya haciendo, ¿no? En diferentes vidas. Entonces digo, bueno, la que no aprendes en una, la aprendes en otra. Y en definitiva, en alguna la aprendió. Y en alguna buscó eso que está diciendo, ¿no? Buscas la permanencia en lo pasajero. El amor donde éste no se encuentra. La seguridad en medio de peligros. Él no pudo no haber pasado por ahí para no decir esto. Porque también, más atrás, en algunas lecciones atrás, nos decían, Enseña solo lo aprendido. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo aprendió. Y para aprenderlo tuvo que no saberlo. No sé, esa es mi conclusión. Diría mi madre. ¿Cómo? Diría mi madre. Che, no tenés la cabeza, solo para sombrero, ¿eh? Eso lo decía el viejo Humberto. No, mirá vos. Había una frase que siempre se le había oído a mis hijos. No usé solo la cabeza para sombrero poner. La decía al revés. La decía mal, mi abuelo a propósito. No tiene la cabeza solo para sombrero, ¿no? Tal cual. Lo mismo estaba diciendo, pero con algunas palabras medio mal dichas a propósito. Bueno, dice, No obstante, la búsqueda es inevitable aquí. Aquí, en este mundo. O dónde, si no es aquí. Para eso viniste. Y es indudable que harás lo que viniste a hacer. Pero el mundo no puede determinar la meta que debes perseguir, a menos que tú le otorgues ese poder. Y la con eso. Y el que decía la lección. Y la con eso. Es imposible percibir dos mundos. Percibir dos mundos. Qué bárbaro. Pero el mundo no puede determinar la meta que debes perseguir, a menos que tú le otorgues ese poder. Y si esto es así, aún eres libre de elegir una meta que se encuentra más allá del mundo y de todo pensamiento mundano. Y que procede de una idea que rechazaste, pero que aún recuerdas. Una idea ancestral. Pero a la vez nueva. Un eco de un patrimonio olvidado. Pero que encierra todo lo que realmente anhelas. Alégrate de que tengas que buscar. Alégrate también de aprender que lo que andas buscando es el cielo. Y de que no puedes sino alcanzar la meta que realmente deseas. Nadie puede dejar de querer esa meta ni nadie puede en última instancia dejar de alcanzarla. El hijo de Dios no puede buscar en vano a pesar de que trata de demorarse, de engañarse a sí mismo y de pensar que lo que busca es el infierno. ¿Cuál es esa tarea que te fue asignada? ¿Cuál es esa tarea que te fue asignada? Ni alterar, en modo alguno, su perfecto, intemporal e inmutable amor. Hallarás el cielo. Cualquier otra cosa que busques, que no sea esto, desaparecerá. Más, no porque se te vaya a quitar, sino porque realmente no la deseas. Alcanzarás la meta que realmente anhelas. Y esto es tan seguro como que Dios te creó libre de pecado. ¿Por qué esperar el cielo? Se encuentra aquí hoy. El tiempo es la gran ilusión de que el cielo se encuentra en el pasado o en el futuro. Hace unos días hablábamos de esto, que el ego te tiene allá atrás o allá adelante. Más, esto no puede ser cierto si el cielo es el lugar en el que la voluntad de Dios dispone que su hijo esté. ¿Cómo iba a ser que la voluntad de Dios estuviese en el pasado o aún por cumplirse? Lo que él dispone está aquí ahora mismo, sin pasado y completamente sin futuro. Y tan alejado del tiempo, como lo está una pequeña vela de una estrella distante. O lo que elegiste de lo que realmente deseas. Espera un segundo, se me queda el papelito. Ahí vamos. Y continúo. El cielo sigue siendo la única alternativa a este extraño mundo que construiste. Y a todas sus idiosincrasias, a sus patrones cambiantes y metas inciertas, a sus dolorosos placeres y trágicas alegrías. Dios no creó contradicciones. Aquello que niega su propia existencia y se ataca a sí mismo, ¿Te acuerdas de la lección 14? Dios no creó esta guerra, por lo tanto no es real. Dios no creó esta tragedia, por lo tanto no es real. Dios no creó este terremoto, por lo tanto no es real. ¿Está vos? Dios no creó contradicciones. Aquello que niega su propia existencia y se ataca a sí mismo, no es parte de él. Dios no creó dos mentes, de las que el cielo es el grato efecto de una, y la tierra, lo opuesto al cielo, desde cualquier punto de vista. Lamentablemente, el resultado de la otra. El lamentable. El lamentable resultado, perdón, de la otra. Dios no está en conflicto, ni su creación está dividida en dos. ¿Cómo iba a ser posible que su hija estuviese en el infierno cuando Dios mismo lo ubicó en el cielo? ¿Cómo podría él perder lo que la voluntad eterna le ha dado para que sea su morada para siempre? No sigamos tratando de imponer una voluntad ajena al único propósito de Dios. Él está aquí porque esa es su voluntad, y lo que su voluntad dispone se encuentra aquí ahora, más allá del alcance del tiempo. Hoy no elegiremos una paradoja en lugar de la verdad. ¿Cómo iba a poder el Hijo de Dios concebir el tiempo para que anulase la voluntad de Dios? Al hacer eso, niega lo que él mismo es y contradice lo que no tiene opuestos. Crea haber hecho un infierno en contraposición al cielo y morar en un lugar que no existe, mientras que el cielo es el lugar que no puede encontrar. Hay un detalle aquí, Gabo, que en esta lección que estamos empezando hoy, la 130, 131, Jesús, y digo esto porque se está tomando el tiempo para describirnos algo, y no es por casualidad. Y vamos a estar pendientes de eso. ¿En qué sentido? Vamos, en la lección 125, vamos de la 131 a la 140. La 135, vamos a leer seis páginas. Una descripción que nos hace Jesús con detalles de, mira, estás queriendo irte por aquí. Esto es lo que tú elegiste, estás queriendo ir por aquí. Y lo que en verdad te funciona, lo que te conviene es esto. Y por eso yo hacía esa salvedad y dije, ¿por qué Jesús se estará tomando este tiempo aquí? Cuando vayamos leyendo esto, vamos a ir preguntándonos a nosotros mismos y preguntándole a las personas que nos están viendo. Y cuando digo eso, te lo pregunto a ti y después me lo estoy preguntando a mí. Maestro Jesús, permíteme entender la importancia de que tú te tomes el tiempo en estas lecciones, de hacerla tan extensa. Porque él podía decirnos, la 135, si me defiendo es porque he sido atacado. Obviamente que tus pensamientos de ataque son los que te han llevado a que te defiendan. Y ya terminó la lección. ¿Sí o no? Eso es así decirlo. Pero se toma seis páginas para hacer una descripción detallada. Por alguna razón es. Hoy, no. Al hacer eso, se niega lo que él mismo es y contradice lo que no tiene opuestos. Crea haber hecho un infierno en contraposición al cielo y morar en un lugar que no existe, mientras que el cielo es el lugar que no puede encontrar. Ahí habíamos dejado. Deja hoy atrás esos pensamientos tan absurdos y haz que tu mente se vuelva receptiva a ideas verdaderas. Mirá qué interesante. Esta línea me hace por qué me resonó tanto con respecto a lo que estamos trabajando en el grupo de la noche. Deja hoy atrás esos pensamientos tan absurdos. ¿Sí? Y las chicas que ven esto saben perfectamente quiénes son. Déjenme atrás esos pensamientos tan absurdos y hagan que su mente se vuelva receptiva a ideas verdaderas. Hablábamos con respecto del amor. ¿Me puedo equivocar? ¿Puedo no tener claro qué es amar? ¿Puedo tener claro lo que, como consecuencia, no sé lo que es que me amen? Entonces, hay que tomar una decisión firme, ¿no? Deja hoy atrás esos pensamientos tan absurdos y haz que tu mente se vuelva receptiva a qué es amar. A ideas verdaderas. Nadie que se proponga alcanzar la verdad puede fracasar. Y es la verdad lo que nos propone, lo que nos proponemos alcanzar hoy. Dedicaremos diez minutos a este objetivo en tres ocasiones hoy y pediremos que se nos conceda poder ver el despuntar del mundo real para que reemplace las imágenes descabelladas que en tanta estima tenemos por ideas verdaderas que ocupen el lugar de los pensamientos que no tienen significado, efectos, ni fundamento o sustancia basados en la verdad. Henry, acá dice, fíjate, dedicaremos diez minutos al objetivo y pediremos que se nos conceda poder ver que se nos conceda se nos permita, se nos regale y dice se nos conceda poder ver el despuntar del mundo real. Esos son los activos de luz que vos a veces has comentado. No lo tengo en forma permanente, no está en forma permanente, pero bueno, pero por lo menos tengo esos activos de luz de que hay otra forma, hay otra manera de ver esto. Cuando lo estaba leyendo me acordé de ti que estás muchas veces repitiendo eso, recordando, no, en realidad, no. Dice, esto es lo que reconocemos al iniciar nuestras sesiones de práctica. Comienza con lo siguiente. Pido que se me conceda ver un mundo diferente y tener pensamientos distintos de aquellos que inventé. Y aquí voy nuevamente a lo de la lección de ayer. La percepción. Pido que se me conceda percibir un mundo diferente. Porque eso lo voy a percibir es con la mente, no lo voy a percibir con los ojos del cuerpo. Y digo, ¿y por qué yo hago tanta insistencia a eso? Gabo, tú sabes cuántas veces yo pasaba por aquí frustrado por esta lección y decía, coño, a ver, pero si no estoy viendo un carajo. Porque uno piensa que como ves con estos ojitos, va a ver con estos ojitos. Entonces, cuando es la insistencia de que hay un momentito, vas a percibir, pero no te insista en verlo con los ojos del cuerpo. Ah, y cuando eso se me empezó a aclarar, es con la mente. Por eso insisto tanto allí. Pido que se me conceda percibir un mundo diferente y tener pensamientos distintos de aquellos que inventé. El mundo que busco no lo construí yo solo y los pensamientos que quiero tener no son solo míos. Durante varios minutos observa tu mente y contempla, aunque tus ojos estén cerrados, el mundo insensato que crees que es real. Revisa a sí mismo los pensamientos que son compatibles con dicho mundo que tú crees que son verdad. Luego descártalos y deslízate por debajo de ellos hasta llegar al santo lugar donde no pueden infiltrarse. Debajo de ellos hay una puerta en tu mente la cual no pudiste cerrar completamente cuando quisiste ocultar lo que se encuentra más allá. ¿Viste lo que hemos leído alguna vez en el círculo de temor? Justo debajo de lo que percibes en este mundo con los ojos del cuerpo comienza el círculo de temor. Allí están todos los pensamientos que abrigas tú y la humanidad con respecto a las ilusiones y tienes que recorrer ese trecho oscuro. Por eso dice no lo crees solo. Busca esa puerta hasta que la encuentres pero antes de tratar de abrirla recuerda que nadie que se proponga alcanzar la verdad puede fracasar. Y es esto lo que estás pidiendo que se te conceda hoy. Nada excepto esto tiene ahora significado. Ahora no valoras ni persigues ninguna otra meta. no hay nada que se encuentre allá. ¿Qué te acaba de decir Jesús ahí? No hay nada. Que solo cuando te propongas alcanzar la verdad y dejes todas las cosas que te atraen aquí decir ey ey y por eso el neparo te dice durante varios minutos observa tu mente y contempla con tus ojos cerrados el mundo y el sato que crees que es real todo lo que te atrae. y después de eso vete vete más profundo trata de encontrar esa puerta que está allá abajo y no la vas a poder abrir hasta que no dejes de desear cualquier cosa que está allá arriba. ¿Cabo? Vuelvo y repito ahí dice busca esa puerta hasta que la encuentres pero antes de tratar de abrirla recuerda que nadie que se proponga alcanzar la verdad puede fracasar y es esto lo que estás pidiendo que se te conceda hoy nada excepto esto tiene significado ahora tiene significado ahora no valoras ni persigues ninguna otra meta no hay nada que se encuentre a este lado de la puerta que realmente desees y solo andas en pos de lo que se encuentra detrás empuja la puerta y ve cuán fácilmente se abre solo con tu intención de cruzarla allí ángeles alumbran el camino disipando toda la oscuridad y tú te yerbes en una luz tan brillante y tan diáfana que puedes entender todo lo que allí ves ¿qué se ves? ¿expercibes? percibes con la visión con la visión con la visión del milagro un breve momento de sorpresa tal vez haga que te detengas ante antes de que te des cuenta de que el mundo que percibes ante ti en la luz refleja la verdad que siempre has conocido y de la que no te habías olvidado tu pendiente mientras vagabas al suelo hoy no puedes fracasar contigo va el Espíritu Santo que el cielo te envió para que algún día pudieras aproximar aproximarte a esa puerta y deslizarte fácilmente con su ayuda más allá de ella hasta llegar a la luz hoy ha llegado ese día hoy Dios cumple la promesa que antaño le hiciera a su a su santo hijo y su hijo recuerda la que le hizo a él este es un día de júbilo pues hemos llegado al lugar y momentos soñados perdón señalados en los que encontrarás el objetivo de toda tu búsqueda aquí y de toda la búsqueda del mundo las cuales finalizan al unísono al cruzar tú el umbral de esa puerta recuerda tan a menudo como puedas que hoy debe ser un día de especial gozo y abstente de abrigar pensamientos desalentadores y quejas banales coño pero es que yo no puedo no yo no he visto nada no que no sé qué más y cómo voy a estar pensando en eso si mira lo que me hace el vecino pero mira que no sé qué más mira llovió y se me cortó la luz mira que si en medio de eso puedes agarrar y entrar a un espacio de paz y decir mira lo que me fabriqué pero no voy a permitir que esto me distraiga que esto me tiente de sacarme de la mente el objetivo que es alcanzar la verdad y hablo por la experiencia no es fácil estar allí no es fácil recordarse todo el tiempo pero si Jesús dice que se puede voy a creerle a él como dice voy a darle un voto de confianza al maestro mirá respecto a eso que decís antes de terminar decía José Luis Molina aunque sea porque tu maestro lo ha logrado lo vas a lograr esa referencia que él tenía él decía esa necesidad del maestro que lo logró lo voy a decir recién le voy a dar un voto de confianza al maestro ese voto de confianza a ese maestro ahora él hablaba de un maestro de este mundo en el que uno elige un maestro para caminar este camino pero digo pucha mira si ahí tenemos un maestro en el quien nuevamente poner un voto de confianza no sé por qué me lo conecté con eso que ahí yo le menciono a José Luis lo de la elección 70 y él saca el cargoncito que decía yo creo que eso no está grabado yo creo que eso no está grabado mira que yo mira que yo le entregaba mira que yo le entregaba esto a la gente de la escuela entonces yo decía ahí está la teoría de los 100 monos o sea todos vamos en el mismo camino y todos vamos avanzando y Dios y Dios nos junta en el camino totalmente repito este párrafo 15 dice tan a menudo como puedas hoy debe ser un día de algo especial gozo recuerda tan a menudo como puedas que hoy debe ser un día de especial gozo y abstente de abrigar pensamientos desalentadores y quejas banales la hora de la salvación ha llegado hoy es el día señalado por el mismo cielo como un tiempo de desgracia para ti de gracia de gracia y para el mundo si te olvidas de este feliz hecho tráelo nuevamente a tu conciencia repitiendo lo siguiente hoy busco y encuentro todo lo que deseo mi único propósito me lo brinda que el propósito era alcanzar la verdad nadie que se proponga alcanzar la verdad puede fracasar lección 131 porque los ángeles allí ángeles alumbran el camino disipando toda oscuridad cuando tengas duda bueno maestro Jesús tú me dijiste que había unos angelitos Jesús te dijo que le dijeras si necesitas la guía se la pidiera y también te dijo me dijo no te mortifiques que yo te envío angelito para que te cuide en tu vera ahí se cumple la canción 11 de mayo del 22 la verdad está aquí gente bendiciones para todos hermano bueno bro nos vemos en un breve instante dele que son pasteles por favor si no en un breve instante si no el próximo instante